Bueno, tenemos estrenos, estrenos de películas que quizás muchos estaban esperando ahí para poder conocer un poco acerca de, no la historia de nuestro país, pero sí tiene que ver un poquito con épocas que vivimos aquí, sino que historias del otro lado del charco, cuando uno dice del otro lado del charco, dice Uruguay, no creo que no hay que aclarar mucho, pero bueno, Marquetalia es un documental que se estrena a partir de esta semana, podemos hacer un 3x1, porque quien la puede ver, la puede ver tanto por el cine, por la televisión o por internet, así que de eso después vamos a charlar un poquito, y nos va a contar un poquito Laura Linares, que es su directora, y que le agradezco antes que nada estar ahí del otro lado para charlar un poquito acerca de su nueva película. Bueno, Laura, contanos un poquito cómo surge la idea, cuál es la semilla para el germen para hacer Marquetalia. Bueno, Marquetalia surge en principio como surgen muchísimos documentales, que suele ser a partir de algo que en principio no es más que algo anecdótico, digamos, supe por allá por el 2014 que en Uruguay existía un geriátrico que tenía un pabellón específicamente destinado a expresos políticos de la última dictadura uruguaya. Digo anecdótico porque en principio, bueno, no sería más que eso, es algo que por ahí me llamó la atención o me resultó, sí, llamativo. Así fue que empecé a viajar a Montevideo y el primer contacto que tuve fue con este geriátrico, San José, que efectivamente era así, porque hasta que no llegué realmente pensé que era una cosa que se decía, pero no, efectivamente había un pabellón con más de 20 expresos y presas políticos, que estaban en una situación, bueno, como está una persona en un geriátrico, un poco ya en los últimos momentos. El tema fue el siguiente, yo filmé mucho tiempo en el geriátrico y me empecé a cuestionar si de alguna forma mostrar el presente en decadencia, digamos, de aquellos militantes, guerrilleros, tupamaros, mostrarlos en ese estado, si no era como en términos comunicacionales, ideológicos, hablar de la derrota, sin más, como una metáfora de la derrota. De hecho, mucha gente me decía, claro, es como una metáfora de la derrota, de hecho fue una de las frases que sostuve tras guión a guión, digamos, metáfora de la derrota. Y en un momento empecé a pensar que no era necesariamente lo que yo querría decir de los 60 y de los 70, ¿no? Entonces empecé a buscar y a contactarme con otros expresos políticos que no estaban en ese estado, si bien todos por una cuestión de tiempo que están en una situación de vejez y deterioro, digamos, avanzado. Un deterioro que, digamos, por otro lado, son por ahí personas relativamente jóvenes que en función de los años padecidos en prisión y las torturas denotan una edad mayor, ¿no? Y con secuelas un poco más de una persona mayor. Empecé a conocer expresos políticos que estaban afuera, digamos, que estaban afuera de la cárcel y afuera del geriátrico. Y así conocí a Elida. Y más allá de que, por supuesto, digamos, tuvimos una empatía y casi que amor a primera vista, muy importante para mí en términos personales, mucho más allá de la película. Nada, realmente lo que me gustó ver es ver esa, a pesar de todo, a pesar de la edad y las secuelas, ver esa resistencia. Entonces, me pareció mucho mejor hablar de una metáfora de la resistencia y no una metáfora de la derrota, ¿no? Bien. Creo que no muchos conocemos la historia de Elida Valdomir y que, no sé si vos conocías su historia, más allá de haberte contactado con varios de quienes habían sido partícipes de Tupamargo y toda la historia represiva uruguaya, si vos ya conocías su historia, y después, bueno, ¿cómo fue plantearle tu historia y este seguimiento a su vida cotidiana? Bueno, ahí me hiciste acordar algo que fue importantísimo cuando recién nos contactamos con Elida. Ella me dijo, mira, si lo que vos querés es el cuentito rosa de los héroes y heroínas de los 60 y los 70, conmigo no, me dijo. Y bueno, casualmente, justamente lo que yo buscaba era un relato que fuera un poco la contracara del relato épico. Me parece que, a modo de autocrítica, como documentalista también, me parece que en Argentina tenemos una tradición muy valiosa, muy rica y necesaria en cuanto a contar nuestro pasado reciente. Sin embargo, me parece que todavía no quebramos ese punto de seguir haciendo relatos un tanto épicos, ¿no? No solamente épicos, sino también un poco hasta victimizando a quienes participaron de la lucha armada y dieron su vida por eso. ¿A qué me refiero con esto? No, por supuesto, a la teoría de los dos demonios, sino a lo que me refiero es, no eran personas inocentes que no sabían por qué caían porque trabajaban en un comedor, en una villa. No, muchos sabían exactamente por qué peleaban. Me parece que estamos en un buen momento para empezar a pensar eso, ¿no? Eso en términos, estoy hablando más de Argentina, ¿no? Pero básicamente por toda esta tradición, digamos, de relato documental un tanto más épico, con el que me formé también, digamos, nací en el 78, o sea, con el que crecí, y del que no reniego tampoco, me parece que era un buen momento para empezar a hablar de eso, ¿no? De un relato menos romantizado, tal vez, menos épico. Y yo tenía esa idea, y él y él me proponía exactamente eso que yo quería, ¿no? Bien. Y yo ahí te consulto acerca de su historia, de su vivencia, cómo fue el cotidiano, el día a día, cómo fue esto de instalarse en su vida, y, bueno, compartir y tener estas experiencias de vida con ella, que quizás muchos no conozcan, pero alguna de las cosas creo que históricamente de Uruguay, un país que hasta no hace más de 10 años tiene esto de lo histórico y lo combativo cuando fue la temática de toda la represión y de todo lo militar que todavía sigue manteniendo. ¿Cómo fue este ida y vuelta de ustedes en su casa, en su vida, después de tanto tiempo? Porque creo que deben haber sido ustedes, después de mucho tiempo, quienes les propusieron contar un poco acerca de sus experiencias y que la gente se meta también dentro de la vida de élida. Sí, mira, hubo una primera etapa de filmación con ella donde trabajamos con un equipo de producción, de filmación más o menos no grande, para lo que a mí me gusta tal vez demasiado, y cuando volví a Argentina con ese material, la sensación era que no se había logrado llegar al fondo, que no se habían metido mucho las patas en el barro. Había sido un rodaje muy formal, pero de los rodajes muy formales, a mi entender, no se saca nunca nada. Bueno, muchos no estarán de acuerdo con eso. Entonces decidí concretamente proponerle a élida, convivir con ella un mes más o menos, entre ida y vuelta, fueron varios viajes también. Y yo creo que para ella fue una oportunidad haber tenido una vida tan compleja, haber vivido durante tantos años con esto de vida o muerte en cada una de sus acciones, y que cuando la cosa se está por terminar, alguien quiera levantar un poco ese recuerdo y ese presente también, porque yo con Marquetalia también evité, aparte del relato épico, quise evitar el relato anecdótico también. Hicimos tal cosa, tal otra, y en ese año el material de archivo. Intenté correrme de ahí, quería contar un poco el presente de élida, de esa expresa política que se juzgó todo y que estuvo 15 años presa. Entonces me parece que fue un buen encuentro. Ella quería contar, definitivamente quería contar, por suerte me quería contar a mí, y yo quería contarlo. Entonces eso estuvo muy bueno. Y fue un mes de una intensidad tremenda, tremenda. Convivimos en el monoambiente, una camita al lado de la otra, y fue maravilloso al mismo tiempo. Fue de esas, como documentalista debo decir que no me había pasado de vivir una situación tan transformadora también, en términos personales. Porque para construir el relato no épico tenía que yo entender también cuál era el lado B de ese relato épico. Y la verdad es que no lo sabía. Y bueno, y con ella lo fuimos descubriendo. Por ejemplo, como detalle, cosas que yo no imaginaba, como tanto élida, como otras expresas políticas, dicen, fueron los mejores años de mi vida, los años en la cárcel. Entonces, ya ahí hay una punta para tirar, pero decís, bueno, a ver, digamos, qué pasó en esa cárcel, cómo fue esa convivencia. Y bueno, básicamente eso. El documental tiene un poco de documental de observación, pero se puede escuchar algunas intervenciones dentro de la filmación. Y hay una parte que a mí, por lo menos, me llamó mucho la atención, que fue cuando ella está relatando cierta parte de su vida, y se la ve junto a una policía. No es spoilear la película, pero para que la gente entienda más o menos cómo fue eso, esa escena, porque uno ve las escenas todas en continuidad de ella en su vida cotidiana. Esa escena como que a mí por lo menos le dio un giro a lo que venía viendo, y como que uno ahí lo baja un poco a la realidad de lo que ella vivió. Contanos cómo fue ese acompañamiento también en esa escena. no la quiero contar yo porque me va a meter la pata tampoco. Sí. Mirá, esa escena Elida estaba como determinada a que yo conozca la cárcel donde ella había estado. Eso fue propuesta de ella. No entraba mucho en el tipo de registro que yo me había planteado, pero por supuesto lo hicimos y la verdad es que funcionó, tenía razón Elida, y la idea es, eso está montado, me pareció fuerte, esto también me parece que es también hablando de esto de correrse del relato romántico, ella por ejemplo decía no tenía problema con que la mujer policía la acompañe a hacer el recorrido porque ella dice los policías son trabajadores precarizados, en general sin pocas posibilidades, básicamente lo mismo que en casi toda Latinoamérica o tal vez no sé si en el mundo, no tienen responsabilidad de la historia pasada, ella hacía esto como, digo porque también hay una postura de la que también participe de establecer cierta continuidad entre la represión militar de los 60 y los 70 y las actuales fuerzas represivas, digamos. que si bien tenemos muchísimos problemas sobre todo ni hablar en Buenos Aires con la Bonaerense, me gustó esto de esta separación que ella hacía de la mujer trabajadora policía lamentablemente trabajadora y bueno entonces se dio esta situación este momento donde se agarran donde la policía la ayuda la agarra el brazo la ayuda a caminar y después el montaje se pensó como una escena onírica digamos por eso de hecho hay varias situaciones en la película donde no necesariamente está claro en qué lugar y espacio nos situamos sino que son distintas escenas oníricas esa fue la idea con esa escena bien para quienes quieran saber un poco más acerca de la historia de la dictadura y de todo lo que tiene que ver con la historia uruguaya en este caso creo que Marquetalia no es un documental histórico sino como dice Laura tiene todos estos otros matices que bajan a la tierra a quienes fueron partícipes y a quienes todavía están y pueden contar la historia quizás desde un lado quizás desde el otro eso queda a criterio de cada UNE Laura te quiero consultar ahora más que nada cómo es seguir filmando cine independiente aquí en Argentina todo tiene que ver con todo pero cómo es filmar cine y que vos te fuiste también con una temática a Uruguay y ahora la estás estrenando acá y si no sé si se estrenó en Uruguay o si se va a estrenar también en Uruguay la película la idea es esta película en Uruguay todavía no todavía no sabemos bien cuándo ni cómo pero sí definitivamente en algún momento no tan lejano se va a estrenar es un momento complicado para el cine en Argentina lamentablemente por favor esto nos pongan no estoy tan al tanto de lo que está sucediendo ahora yo hace un año y medio casi dos me mudé a Bariloche me corrí como dice una amiga de la escena un poco sigo y obviamente que me compete y me preocupa pero no puedo hablar mucho de los detalles sé que está siendo más complicado filmar ficción que filmar documental por una cuestión de montos entonces esto hablaría de que aparentemente los muchos directores y directoras se puedan volcar más al documental nada no sé bien sé que es un momento crítico yo por mi parte te cuento que hace poco nos aprobaron un proyecto nuevo en el Inca que vamos a empezar a filmar en octubre en Uruguay también temática similar porque una temática lleva a la otra y van se van encadenando pero sí definitivamente yo creo que sí la realización y la financiación del cine independiente en Argentina está en riesgo definitivamente como casi todos nuestros derechos en esta situación política que estamos viviendo o sea el 2024 no solo está en riesgo el cine está en riesgo los puestos de trabajo en el Estado está en riesgo digamos absolutamente todo estamos en una situación complicadísima Sí, sí, sí es más en Uruguay están en una situación audiovisual no parecida pero por estos lados así que creo que conocer un poquito acerca de lo que están pasando de los dos lados del río también es importante así que creo que Marquetalia es un buen puente para poder disfrutar del cine y del audiovisual de los dos lados del río Laura te agradezco muchísimo la entrevista y preguntarte como última consulta cómo fue la convivencia también con Mía creo que se llama la gata de Elida y estuvo buenísimo porque estuvo buenísimo porque era un desafío muy complejo filmar en un monoambiente donde la única interlocutora era yo en principio entonces por un lado no le esquivé a eso y por eso es que hay intervenciones también digamos porque nada ella hablaba conmigo y por eso también usé la entrevista y todo porque era la única forma de sacar algunas cosas y gracias a la vida estaba Mía la gata ahí que era el otro contrapunto y fue genial la verdad que fue genial porque era una gata que estaba completamente mimetizada con la forma de vida de Elida dormía cuando ella dormía se despertaba cuando ella se despertaba o sea una cosa al mismo tiempo era silenciosa no era arisca se dejaba filmar no fue como fue un golazo es parte de esta de esta Marketalia tanto como Elida y como quienes aparecen bueno Laura te agradezco muchísimo la entrevista y bueno estaremos pendientes a lo próximo que nos estuviste contando así que bueno nada más que agradecerte y recordarle a la gente desde cuándo y por dónde van a poder disfrutar de Marketalia en estas tres opciones si te acordás más o menos como para que la gente tenga ahí para verlo si Marketalia va a estar se estrena el 18 de agosto va a estar en la plataforma del Inca en jueves de estreno y va a estar en el Gomont también todavía no tenemos el horario exacto pero ya lo vamos a ir avisando para que sea un estreno con todas que puedan venir todos y todas está bueno bien perfecto así que ya saben en el Gomont a partir del jueves también van a poder disfrutarlo en cine.artv por cualquier operador de cable que tenga la señal hasta en lo que era la señal de cable que te llegaba a todas las casas y en cine.artplay ahí también van a poder disfrutar de Marketalia de Laura Linares que le agradezco muchísimo esta entrevista no bueno muchísimas gracias a vos yo creo que no se siente miedo a la muerte vos sabés o consideras que tu vida vale tan poco que si se pierde se pierde pero en Aradí no sos la reina del carnaval ni la bella muchacha quiere salir de ese infierno que es ese mundo ¿cuál? ¿cuál? Gracias.